Esta imagen irrita y despierta una envidia inconfesable en ciertos sectores de la derecha colombiana que aún no logran procesar el hecho de que una mujer negra afrodescendiente, defensora de los derechos humanos y con un pasado en el servicio doméstico, ocupe hoy la vicepresidencia de la república. Y sí, se llama Francia Elena Márquez Mina, que para cierto sector es inconcebible que alguien con ese perfil haya llegado tan lejos. Les duele ver cómo se desploma el mundo de privilegios que pensaban que iban a ocupar durante toda la vida. Francia, además de vicepresidenta, es ministra de la Igualdad y como si fuera poco, superó en votación a políticos de estirpe como Sergio Fajardo en la consulta presidencial de 2022. Claro, que una mujer negra modifique el panorama político no es cualquier cosa. Y no solo impactó su vida de líder, sino que también la de su familia, que ha sido blanco de la violencia. Su padre fue víctima de un atentado mientras viajaba en una camioneta en la región del Cauca. El origen de la vicepresidenta en la toma, Suárez, en ese departamento del Cauca, es un recordatorio incómodo para quienes crecieron viendo vicepresidentes salidos de la élite urbana en Bogotá u otros sectores del país. Para ellos, su sola existencia es disruptiva. Francia no se ajusta al molde y eso molesta. Brille internacionalmente como una voz potente contra el racismo, una líder celebrada dentro y fuera del país, algo quienes llevan años en la escena política jamás lograr. En Colombia, Márquez no tiene miedo de llamar las cosas por su nombre. Denuncia sin filtro el racismo que permea a la sociedad, algo que ningún otro político afrodescendiente en el poder se había atrevido a hacer. Quizás la fallecida Piedad Córdoba. Cuando fue criticada por viajar en helicóptero para salvaguardar su seguridad en el Cauca, su respuesta fue clara, de malas. Me merezco que el Estado en su conjunto me cuide a mí para yo asegurar y poder hacer mi trabajo y contribuir al cuidado de todos los colombianos y colombianas. Y entonces, porque es la vicepresidenta pobre, que viene de abajo humilde, entonces no lo puede usar. Pero después de haber vivido un atentado frustrado en la vía que conduce a mi casa, donde me ponen ocho kilos de explosivos, pues no me voy a dar el lujo a facilitarle las condiciones para que me maten más rápido. No voy a hacer eso. Así, sin adorno, porque estaban insistiendo en que ella, por ser negra vicepresidenta, no podía usar el helicóptero ni siquiera para salvar su huida. Y cuando la oposición intentó cobrarle el precio de la gasolina de su gira por África, no dudó en señalar la discriminación que subyace en esos comentarios. Ay, sí, les hablo del tan cuestionado viaje que realizará la emperatriz, digo, la vicepresidenta Francia Márquez, para la tierra ancestral del África a partir de mañana. Francia Márquez ha ganado litigios de difamación contra congresistas que la llamaron guerrillera o ladrona. Ha hecho que ciertos cantantes, cuyo único éxito parece haber sido colmar las redes de racismo, se traguen su propio odio, recordándoles que su relevancia no pasa más allá de sus desafortunadas palabras en las redes sociales. El racismo destruye a nuestra humanidad, pero el racismo mata. Y además tiene a un senador al borde de disculparse por haberla señalado sin pruebas de corrupta. Aquí no va a haber ningún tipo de conciliación. J.P. Hernández no se va a retratar de absolutamente nada. Aquí yo vengo cara a cara a decirle a la señora Francia Márquez que está demorada en responderle al país. Yo no tengo ninguna prueba en estos momentos con la que pueda señalar a la vicepresidenta Francia Márquez. Ahora, sin rodeos, le dice directamente al abogado de paramilitares y amigo de testaferros, Abelardo de la Espriella, que es un envidioso. La vicepresidenta y ministra de Igualdad y Equidad recibió en el Teatro Sander en Cambridge, en los Estados Unidos, el más alto honor otorgado por la Universidad de Harvard en el campo de los estudios africanos y afroamericanos. Esta distinción instaurada en el año 2000 reconoce a personas de Estados Unidos y de todo el mundo sus contribuciones a la cultura africana y afroamericana. En ese país elogian a Francia Márquez, no solo por su cargo de vicepresidenta de Colombia, sino por su activismo de años en favor de los derechos humanos y el medio ambiente. La vicepresidenta es la primera colombiana en recibir este predigioso reconocimiento. Vamos a escuchar las palabras de la vicepresidenta, que han generado mucha incomodidad en ciertos sectores de la extrema derecha. Muy buenas noches. Agradezco a quienes han hecho posible mi presencia en este espacio. Saludo al rector Alan Garber y a las autoridades académicas. Les presento mis respetos y reconocimiento. Profesor Henry Louis Gates, gracias por consolidar este importante centro de investigación. Su trabajo fortalece el legado que estamos construyendo en Colombia. Gracias por congregarnos aquí y por materializar el poder del Ubuntu, del Soy Porque Somos. Gracias al Centro Hatchins, gracias a Alejandro de la Fuente y a Bronia Grescovicova por abrir este camino. Alari ha jugado un papel fundamental en el fortalecimiento de las agendas que lideran los pueblos afrodescendientes en América Latina por la justicia social y la libertad de nuestros pueblos. Gracias a todos. Gracias a todos. A mis hijos, Carlos Adrián y Kevin Schneider. A mis nietos, Violeta y Harlan. A mi compañero de vida, Yerna y Pinillo. Y a todos los miembros de mi familia extensa. A mi comunidad, Yolombó, La Toma, Suárez y el departamento del Cauca. A mi país, la República de Colombia, que me ha dado el honor de servir como su primera vicepresidenta afrodescendiente y ministra de la Igualdad y la Equidad. Paulina, una mujer valiente de mi comunidad, nos decía siempre, quien no lucha no va al cielo y para luchar debemos tener resistencia en el corazón. Estas palabras han sido siempre una inspiración para mí y me han permitido vencer obstáculos y adversidades para llegar a este momento de mi vida. Este lugar que hoy ocupo también es producto del legado de mis abuelas y mi madre. Ella, una mujer partera que con su sabiduría ha ayudado a construir sendas de libertad. De ella heredé el coraje, el talento y la valentía. De ella aprendí que no importa las veces que me caiga, debo siempre levantarme con dignidad. Como madre y como hija de la diáspora, que he vivido el impacto del conflicto armado y de la violencia, sé del dolor de las madres que están perdiendo a sus hijos en Colombia y en el mundo. Nuestros esfuerzos siempre deben estar encaminados a impulsar la justicia, la paz y la libertad. Llamo a las mujeres del mundo a seguir levantando nuestras voces para que paren todas las guerras, porque después de cada guerra somos las mujeres las que recogemos los escombros que quedan. Lloramos y enterramos a nuestros hijos e hijas. Convoco a mi país a trabajar juntos y sin descanso por una sociedad más justa, igualitaria, equitativa y en paz, hasta que la dignidad se haga costumbre. Hoy extiendo este llamado a toda la humanidad. En estos años de gobierno hemos materializado apuestas históricas como la creación del Ministerio de la Igualdad y la Equidad, programas como Universidad en tu Territorio, Jóvenes Guardianes de la Naturaleza y Agua es Vida, entre otros. Lanzamos la Comisión Nacional de Reparaciones Históricas sobre los efectos del racismo, la esclavitud y el colonialismo. Y avanzamos en la reglamentación de la Ley 70 de 1993. Así combatimos el racismo estructural que ha excluido de manera sistemática a la población afrodescendiente en Colombia. Hace más de 400 años, mis ancestros y ancestras fueron arrancados del continente africano y traídos a América en condición de esclavitud. En 2023 retorné en condición de libertad y como vicepresidenta de la República. He visitado Kenia, Sudáfrica, Etiopía y Ghana, consolidando relaciones diplomáticas, comerciales, académicas y de conexión cultural. A través de la Estrategia África 2022-2026, hemos aperturado la Embajada de Senegal y avanzamos hacia Etiopía. Hemos logrado una línea de conexión de carga aérea entre Etiopía y Colombia. Y el programa ella exporta a África para potenciar la equidad de género en el comercio internacional. Gracias a los equipos de trabajo que me han acompañado en esta tarea y a personas como ustedes que reconocen nuestra labor. Les invito a acompañar estos programas maravillosos y a visitar Colombia, el país de la belleza. Seguimos trabajando sin descanso, resistiendo con el corazón bien puesto, como nos enseñó Paulina, hasta que la dignidad se haga costumbre. Muchas gracias. En esta oportunidad quiero desearle a la vicepresidenta Kamala Harris éxitos en su campaña presidencial. La invito a visitar Colombia para seguir construyendo juntas nuevas rutas de libertad. Vamos para adelante, que el pueblo no se rinde carajo. Y entonces, como no podía faltar, aparece el trino envidioso. La decadencia del presumido mundo académico que privilegia el poder y las agendas políticas por encima del saber, la formación, el estudio y la disciplina. Se plasma crudamente en lo que Jarba se atreve a hacer con Francia Márquez. Un abogado que parece más aliado de paramilitares y magistrados corruptos que del derecho, sugiriendo que Jarba, la universidad más prestigiosa del mundo, está en decadencia. Lo dice el mismo abogado que ha perdido más casos de los que ha ganado. Interesante criterio. Pero su chiste no termina ahí. El abogado continúa su comedia de errores. Destacar la ignorancia, el desconocimiento, la ausencia de formación y de humanismo es una bofetada a la ciencia, al conocimiento, a la educación y corrobora la debacle de la Universidad de Jarba, que ha dejado de ser un claustro educativo para convertirse en un vulgar directorio politiquero, promotor de agendas contrarias a los principios de la investigación y la razón. Esto, por supuesto, lo dice alguien que parece tener una extraña obsesión con el fracaso académico y la paranoia ideológica. Y el cierre no podía ser más delirante. Muchos padres estadounidenses y otros tantos colombianos se esfuerzan para enviar a sus hijos a estudiar a Jarba. Pero antes de hacerlo, miren lo que allí ocurre y piensen lo mejor. No malgasten ese dineral poniendo a sus hijos a alimentar una masa autómata a la que le imponen agendas ideológicas que promueven la decadencia de la humanidad. Cuidado, padres del mundo. Jarba está en peligro porque Francia Márquez fue premiada. El cataclismo educativo ha llegado, o al menos así lo hace ver de la espriella. Y ante este espectáculo, la respuesta de la vicepresidenta no podía ser más certera. Ilustrísimo doctor Abelardo de la espriella. La envidia es mejor despertarla que sentirla. Llórelo. Y con eso, Francia Márquez sigue haciendo historia mientras algunos se ahogan en su propio veneno. Así, el ilustre abogado Abelardo de la espriella, quien parece dedicarse más a la elaboración de trinos que a la defensa jurídica efectiva, intenta desacreditar una universidad que ha educado a alguna de las mentes más brillantes del mundo. Curioso que alguien tan versado en perder juicios tenga tiempo de evaluar los estándares académicos de Jarba. Tal vez el día que de la espriella logre ganar un caso relevante, podríamos considerar su opinión. Miren cómo fue la defensa del magistrado indigno, corrupto, Jorge Pretel. Los magistrados de la Corte Suprema de Justicia se sorprendieron cuando el defensor del exmagistrado Jorge Pretel dedicó parte del tiempo de su alegato a manifestar su fe política en Álvaro Uribe. Juan Manuel Santos quería el puesto de Jorge Pretel. Todo lo que huela al expresidente Álvaro Uribe le repugna a Santos. Con estos argumentos poco jurídicos y muy políticos, el abogado Abelardo de la Espriella, apoderado del exmagistrado en juicio por presunto intento de soborno Jorge Pretelt, quiso defender a su cliente a pesar de que tales afirmaciones no vayan a tener ningún efecto en los magistrados juzgadores del caso. Y sí, somos amigos de Álvaro Uribe. Y lo queremos y lo admiramos. Y hasta el último día de nuestra vida lo vamos a hacer. Así será siempre. Igualmente narró su versión sobre la denuncia que presentó el exmagistrado Mauricio González contra Jorge Pretel, que es justamente la que lo tiene enjuiciado por el aparente cobro de los 500 millones de pesos. De la Espriella lo descalificó en términos poco usuales en los altos tribunales. A Mauricio González lo llama un reconocido periodista y le dice, ya sabemos lo que pasó, si usted no denuncia es partícipe de ese ilícito. Y Mauricio González, que es un hombre sin carácter y meliflo, salió corriendo, despavorido, tembloroso, derritiéndose a presentar la denuncia. De la Espriella no cesó en sus ataques contra quienes no están del lado de su representado, como al abogado Hugo Quintero, apoderado de la Corte Constitucional, que se declaró víctima de Pretelt y quien, por lo tanto, exigió condenarlo. Señalando a Jorge Pretel de ser un hombre de negocios, que no sé de dónde saca eso porque Jorge Pretel no es un hombre de negocios. Si tener una finca y un ganado es ser hombre de negocios. El abogado de la Espriella no mencionó, en cambio, los bienes de fortuna que tiene su cliente, entre otros, una casa en una zona de reserva coralina en el archipiélago San Bernardo, en el Caribe, la cual será demolida por la nación. En medio de uno de los recesos que tuvo la audiencia, un grupo de jóvenes, supuestamente estudiantes de derecho, llegaron sin saber convocados por quién, a acompañar al procesado y a solicitar de este fotos, como lo harían con alguien a quien admiran por sus actos. ¿Cómo se le puede explicar esto a un estudiante de derecho? Muchos de ellos nos acompañan hoy aquí. Cuando de la Espriella terminó sus cinco horas de alegatos, hizo una petición que tampoco le pareció normal al magistrado encargado de proyectar la decisión contra Pretelt. Muchas gracias, magistrado. ¿Me puedo acercar a despedirme de ustedes? No hay ningún inconveniente. Muchas gracias, señora apoderada. Lo que siguió fue un desfile con cada uno de los magistrados, como si se tratara de un beso a manos. Mientras Abelardo de la Espriella siga defendiendo a sus clientes, así Harba seguirá otorgando distinciones a personas que, a diferencia de él, se dejan huellas favorables en la historia. Mientras tanto, Francia Márquez seguirá recibiendo reconocimientos internacionales, no solo por su cargo de vicepresidenta, sino por su incansable labor en la defensa de los derechos humanos y el medio ambiente. Mientras algunos se están desgastando, criticando desde la comodidad de sus despachos, ella continuará haciendo historia con o sin helicóptero. Márquez ha demostrado que su origen, lejos de ser un obstáculo, es su mayor fortaleza. Tal vez lo que más incomoda a sus detractores, o a los que la odian, es que pese a esos ataques, Francia sigue brillando dentro y fuera de Colombia. Nos vemos en una próxima oportunidad, amigos y amigas. Recuerden suscribirse a este canal, compartir esta información y dejar sus opiniones en la caja de comentarios. Es importante que estén suscritos para continuar haciendo este ejercicio democrático e informativo con el país. Nos vemos en una próxima oportunidad. Gracias por ver el video.